Amado, perdóname Lo que voy a hacer es Por mi hermana ¿Cuál trata esos capítulos? No, personalmente digamos que mi camino Es diferente al de Alex El mío está basado en la relación El perdón, el amor Esos son mis banderas De batalla Obviamente El personaje Entiende que sus banderas son otras Y dentro de esta injusticia Que le ha tocado vivir Está obviamente ese plan de venganza Que tiene contra la familia Lascano Y todos los que están involucrados en la muerte de Sara Así que Bueno, uno de nuestros ejes Como es la venganza Obviamente En este descubrir quién mató a Sara Y la verdad es que es un Thriller de misterio espectacular Está llena de suspenso Una serie muy interesante Muy bien escrita, muy bien actuada Bien dirigida Y yo estoy muy orgulloso de ser parte de esta serie Muy bien Carolina A ti te vimos como Elisa Y me gustaría preguntar Qué tan buena es Elisa En esos primeros capítulos que vimos Bueno, en los primeros capítulos La van a poder ver como una Elisa Muy buena Que siempre busca la justicia Que busca la verdad Que intenta desmenuzar Todo lo que está pasando con su familia Porque de pronto Ella cree conocerlos Regresa de Chicago De estudiar neuropsiquiatría Y se da cuenta Y se da cuenta que su familia Realmente no es así Y que tiene muchos secretos Alrededor Entonces, bueno Va a empezar a buscar la justicia Ok Manolo ¿Alex buscará el castigo Para todos los integrantes De esta familia? ¿O en el paso de los capítulos Se irá directamente Contra uno en particular? Bueno, eso tienen que descubrirlo En la serie Pero básicamente Él va detrás De todos los que tuvieron que ver Con la muerte de Sara Él va a llegar Hasta las últimas consecuencias Por saber Quién fue El que mató a Sara Y por qué Y si fue uno O dos O tres O toda la familia O no está en la familia O alguien más ajeno Etcétera Él va a ir hasta Las últimas consecuencias Carolina, igual Pudimos ver que realizaste Con Manolo Algunas escenas Pues de pasión Amorillo De romance ¿Cómo fue Trabajar juntos? Y pues la confianza Que se presentó Para realizar Este tipo de escenas La verdad es que Fue espectacular Porque fueron Mis primeros Desnudos Entre comillas Que se podría decir A cuadro Y no puedo estar Más agradecida Que me haya tocado Hacerlo con Manolo Es Aparte de un gran actor Es un gran ser humano Que me cuidó En todo momento Que me dio esta confianza Y esta seguridad De saber que todo Iba a salir muy bien Se habló Existe un gran compañerismo Entonces no tuvimos Mayor problema En grabar Estas secuencias Que tenemos ahí Dentro de la serie Y la verdad Muy agradecida Porque haya sido Con Manolo Pero por favor A todo el público De la saga Un saludo muy grande A Adela también Y a todos sus espectadores No se pierdan Quién mató a Sara Este 24 de marzo Por Netflix Y ayúdanos A descubrir Que fue lo que pasó A toda mi gente De la saga Les mando un saludo Muy especial Yo soy Manolo Cardona Y los invito Para que no se pierdan Quién mató a Sara Por Netflix Este 24 de marzo Este mensaje Es para la familia Alaskano Ya no soy el mismo Pendejo que mandaron A la cárcel Hace 18 años Ahora les toca Pagar a ustedes ¿Qué? 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 ¡Gracias!